La raza anda acelerada Cierro con papa el carwash pa' que me laven la troca Sáquenle brillo a los rines pa' que se mire chingona Cuando salgo a dar la vuelta, las viejas se suben solas Para empezar bien la noche, unas caguas más heladas Y nomás llegando al baile, coronas y unas bucanas Para ponernos bien happy, porque se den la morada Que siga rolando el cuchi cuchi mi compa Apriete la morra hombre Y estos no los buscan a Una moquena de amadre, la gente anda acelerada Las morras andan contentas, también andan maquilladas Parece que hay epidemia de esa gripa colombiana Bucanas siguen tocando y bien macizos le jalan Toda la gente bailando con el ritmo de la banda Que le sigan, que no paren, gritan modita la raza Hay morras por donde quieran, y de a dos o te nos tocan Unas andan en la pista, y otras bailan en la mesa Por ahí mire unas fueritas, esta noche hay que estrenarlas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.